No te abandonaré hasta que cumpla lo que te he prometido. ¿Quién dice eso? Nuestro Dios. En el momento en cuanto nosotros necesitamos un favor de Él, Él está allí, presto, para darte palabra de aliento, palabra de vida, palabra de gozo. Y Él te dice a ti que Él no te va a abandonar. Si te sientes triste, agobiado, cansado, quizás a lo mejor destruido. Recuerda, o recuérdale al enemigo. Dios está contigo. En medio de todas circunstancias, en medio de todo dolor, Dios está contigo. Él no te abandona, Él no te desampara. Y aunque la tierra se hable en dos y aunque la tierra se estremezca, tienes que confiar en Dios. Porque Él confía en ti y no te ha dejado. Dios está contigo.